Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí porque Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad tu voz Tu voz, tu voz Gracias Gracias Gracias